Buenos días a todos, en nombre de ACIEN le damos la bienvenida a la conferencia técnica cómo mejorar la productividad en el trabajo, que estará liderada por la doctora Clara Rosas. No sin antes invitarlos a la feria laboral que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio. Doctora Clara. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Espero estemos hoy muy animados para escuchar algunos tips como emprendedores, empleados, gerentes, coordinadores, líderes y todas las personas que estemos participando hoy en esta conferencia. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros por la invitación a dar esta conferencia. Bueno, mi nombre es Clara Consuelo Rosas León, con más de 25 años de experiencia en el sector administrativo, comercial y de proyectos, administradora de empresas, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería, auditor interno en sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente, seguridad, salud y trabajo. Y hoy día hubo una emprendedora, conferencista y docente. Bueno, entonces para iniciar, quiero que leamos, me escuchan bien, están viendo, están viendo la pantalla. Bueno, quiero iniciar con esta frase de la productividad no es hacer muchas cosas, sino eliminar todo lo que no tiene que hacerse. Porque es que hay veces que nosotros pensamos que entre más hacemos, más estamos trabajando y no necesariamente, sino que tenemos que saber qué es lo que realmente nos genera valor en nuestro trabajo y qué es lo que no tanto y poder organizarnos. Entonces, a través de esta charla, para poder hablar de productividad, tendremos que hablar de motivación, ¿cierto? Que si uno no está motivado para trabajar, si no está motivado para emprender, para liderar, para hacer lo que debo hacer, no lo que tengo que hacer, debo saber, debo saber cuáles son los factores que me motivan a, ¿cierto? Entonces, mira, acá dice, la productividad no solo se trata de hacer más, sino de crear más impacto con menos trabajo. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo llegué desde las 6 a las 10 y salía a las 11 de la noche? La pregunta es, ¿qué resultados tuvimos? ¿Realmente sí fui productivo? ¿Sí gestioné el tiempo? ¿Sí estaba motivado? ¿O hice una que otra cosita por ratitos? Y como en alguna oportunidad les comentaba, el tiempo que nosotros a veces perdemos trabajando en el teléfono, hoy día en el chat, parándonos a tomar café, a tomar tinto, la conversadita con el compañero del trabajo, la conversadita con el que llamó, que hace tiempo no llamaba, y todos estos actores que nos distraen para poder hacer bien nuestro trabajo durante el día. Entonces, a través de esta conferencia vamos a empezar a hablar de algunas frases tradicionales y desde cuándo estamos hablando y de qué teorías hemos hablado de todo el tema administrativo, ¿cierto? Para que sepamos de que esto siempre ha existido. Lo que pasa son los factores y las diferentes teorías, ¿sí? Valga la redundancia, donde estudiaban el por qué los seres humanos somos productivos o no lo somos tanto. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado trabajo y que para eso le pago? O las personas están hablando y dicen, no, es que yo les pago bien, entonces ellos tienen que trabajar. Ah, ¿por la plata baila el mod? ¿Qué tanto será que sí, será que no? ¿Será que sí bailamos mucho por la plata? ¿Y será que el dinero sí es un factor motivante? Esas son frases que nosotros debemos todo el tiempo cuestionarnos. Son chips que hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde cuando nuestros padres a veces nos decían en tiempos de antes. Hoy día pues ya es diferente porque estudie para que emprenda o que le gusta hacer y arranque. Y antes es estudie para que tenga un buen trabajo, ¿cierto? O para que tenga una estabilidad y compre su casita. Que lo hablábamos en una de las conferencias con el tema de los millennials, que ya las motivaciones no son las mismas de antes. Pero al final del ejercicio sí tiene que ver mucho con nuestro sentir, con nuestro ser. Entonces, pensemos, ¿cómo hacer para que la gente vaya contenta al trabajo? O como para yo ir contenta al trabajo. ¿Cómo voy a motivar a las personas que trabajan conmigo? Independientemente del rol que tengamos nosotros en nuestra empresa o en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que realmente nos motiva? Mira que acá tenemos una dona o el dinero. ¡Ay, qué rico! Es que en la empresa siempre me da un bono extra porque llego temprano. O porque hice o no hice, ¿cierto? Los premios y los famosos castigos. Entonces, como les decía, teníamos que hablar de motivación antes de hablar de productividad. Porque siempre han existido. Tenemos estos, estas personas, Taylor, Frederick, Maslow, Taylor, perdón. Y la pirámide de Maslow. Donde siempre hablábamos de todas, la teoría de supervivencia, la teoría de crecimiento. La de supervivencia, cuando hablábamos de todas las necesidades fisiológicas. Y esto está como desde 1841 también cuando el padre de la administración Fayol también estaba ahí. Y hablaba de todas estas necesidades que tenemos. Las fisiológicas, que es el alimento, el poder dormir, tener lo mínimo básico, pues, cuando entramos al baño. Todas esas cosas. El tema de seguridad. Todo el tema de dinero, familia, hogar. El tema de afiliación. Todo el tema de emociones y relaciones interpersonales. Todo el tema de reconocimiento. A quien no nos gusta que nos reconozcan. Pero lo bueno, es cierto, que si hablamos de las cosas que no funcionan mucho en nuestra vida. Cuando nos dicen algún defecto o algo que no es tan bonito en nosotros, eso sí no nos gusta. Pero al final del ejercicio es importante que nos lo reconozcan para que nos ayuden a crecer y a motivar, ¿no es cierto? Y al saber por qué hoy yo no estoy tan feliz o porque estoy tan demasiado efusivo. Todo este tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro relacionamiento. Y la autorrealización, definitivamente, siempre, desde la teoría de Maslow y en esa pirámide que vimos muchos en nuestras carreras, ese tema de autorrealización, siempre queremos más, ¿cierto? Queremos avanzar. Obviamente hablo por lo general, porque también hay gente que dice, no, yo estoy muy cómodo así y son 25 años, 30 años, en el mismo puesto o haciendo lo mismo y no se salen de esa famosa zona de confort hoy día que hablamos tanto. Y ese modelo tradicional de Taylorista que también dice que el trabajo es desagradable para la mayoría de las personas. Mire que hay dichos, y lo decimos hoy día, no, es que trabajar es tan maluco que por eso nos paga. Entonces, todo eso nos cuestiona, ¿cierto? El dinero sí es un factor motivante, todo eso lo vamos a ver enseguida. El gerente debe dirigir, supervisar e indicar cómo hacer las cosas al personal. ¿Será que sí? Ahora lo vemos. ¿Las personas pueden tolerar el trabajo? Sí, sí, el sueldo es decente, pero ¿y? Si no hay crecimiento y si el jefe no es tan justo. Tenemos esta teoría de Hesbert. Y mire que estamos hablando de teorías de hace muchos años, pero que hoy día también lo hacemos, lo recibimos, lo sentimos y lo percibimos en las organizaciones. Ejemplo, por ejemplo, cuando en la fiesta de diciembre hay empresas que se gastan X presupuesto en la fiesta, con orquesta, de pronto en el licor, en la comida, en los premios, que la nevera, que la estufa, que las licuadoras, todo este tipo de cosas que rifan, aunque eso ha bajado mucho, ¿cierto? Los bonos. Pero ¿cuántas personas dicen, bueno, y si todo esto no lo hubieran hecho y más bien me hubiera llegado 100 mil pesitos más, 200 mil pesitos más? Y seguimos pensando, ¿será que el dinero es un factor motivante o de satisfacción? Acá lo estamos viendo, mire, desde Frederic Hesbert hablábamos de los factores higiénicos, todo lo que son los sueldos y beneficios, las condiciones y clima de trabajo, el reconocimiento, la relación con el líder, las relaciones interpersonales y el estatus laboral. Estos son factores higiénicos. Estos son factores que eliminan la insatisfacción. Pero, ah, qué perece ir a la oficina, que tanto calor y no hay aire acondicionado ni ventiladores. Ah, tengo que ir a la oficina y ya me pagaron y no tengo plata y tengo que llegar a pedir plata prestada. Ah, tengo que llegar a verle la cara al jefe que todo el tiempo está de mal genio y ni saluda. Ah, ya llevo tanto tiempo haciendo lo mismo que ya, pues. Eso es satisfacción, pero que motiva el trabajo en sí. Qué rico trabajar en lo que nos gusta, ¿cierto? La libertad de accionar, la responsabilidad, la confianza, la realización, el progreso, el progreso profesional y el propósito que tengo yo dentro de la organización. Cómo es importante saber cuál es el propósito del líder, del coordinador, del gerente y de mi propio trabajo, de mis propias funciones. Entonces, que elimina la insatisfacción y que genera motivación. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder tener personas productivas y yo también ser productivo en el trabajo, ¿cierto? Y por último, esta teoría de Fayol, donde dice que hace ver que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo. Hace la fortaleza de una organización y su control. Él habla que casi toda la responsabilidad o que toda la responsabilidad normalmente es de la parte directiva, no de los trabajadores. A ellos hay que tenerlos pues con disciplina, tenemos que ser amables y justos para lograr la lealtad del personal, pero para él es la gerencia. Entonces, como vemos en estas cuatro teorías que estamos mirando, o que estamos conversando, nos damos cuenta que las personas definitivamente, desde que iniciamos nuestra vida, estamos buscando qué nos motive y qué queremos hacer. Que cambiemos los conceptos, que cambiemos la evolución, porque cada día evolucionamos más con las famosas virtualidad, con esa interactiva, la inteligencia artificial y todo esto que está saliendo pues hoy día que cada vez nos dificulta más el relacionamiento con las personas, porque ya a veces ni miramos a la cara por estar en el celular, ¿cierto? Y todo esto tiene que, no que cambiar, sino que tenemos es que manejarlo. Entonces, ¿qué nos motiva? Cuando a nosotros nos gusta mucho el trabajo, uno como que no quisiera salir y como que quiere llegar todos los días rápido al trabajo y qué rico y hacer las cosas porque quiero y saber que el trabajo no es un sacrificio. Pues aquí lo puse como interrogante, ¿el trabajo es sacrificio? No necesariamente, porque nos han enseñado, es que nos tenemos que esforzar, nos tenemos que sacrificar y lo decimos y lo hacemos, me incluyo. Esos son chips que nos han inyectado nosotros desde pequeño, pero ¿por qué? Si el trabajo no tiene por qué ser un esfuerzo. Si yo estoy y elijo y soy responsable de las decisiones que tomo en el trabajo que quiero estar, debo responder y ser coherente a esa decisión que tomé. Y el gerente, si contrató a alguien, también ser coherente y saber que contrató a alguien idóneo en el trabajo que se está en el que estamos contratando. Entonces, dice, este Daniel Pinker sacó un libro muy interesante del tema administrativo. Dice que las personas buscan recompensas intrínsecas, con la mera ejecución del trabajo, vea, lo intrínseco, lo que está interno, ahorita lo vamos a ver. Hay que pagarle a las personas de forma adecuada, por supuesto, pero luego debemos sacar el tema del dinero de la mesa. Claro, porque lo que hablábamos ahora en una de las frases es que trabaja y para eso le pago. Y normalmente, cuando somos emprendedores, cuando generamos empleo, sí queremos sacar fruto de ese salario que estamos pagando. Es claro, y los honorarios. Pero yo creo que, como todo en la vida, y hoy también estamos de moda decirlo, la reciprocidad en todo siempre es en doble vía, ¿cierto? Yo estoy bien paga, por ende estoy motivada por indo a trabajo, pero no por la plata, sino porque también me gusta lo que hago, porque también siento que progreso, porque siento que me tienen en cuenta. Entonces, el secreto no está en las recompensas y castigos. Ah, no, es que me van a quitar el bono porque no cumplo las ventas. Sí y no. Y en el tema de ventas tenemos ahí temas complejos que cada vez sacan mejores estrategias para tener motivados a los vendedores, que sin vendedores definitivamente, mejor dicho, si no hay factura, no hay pago tan sencillo como eso. Y por eso estamos las empresas, queremos generar un empleo, queremos tener dinero, queremos generar dinero, y ojalá todo desde lo justo. Pero eso lo deberíamos pensar todos, pero no siempre es así. Bueno. ¿Qué factores nos motiva? Ah, pero antes de continuar, me gustaría mucho que nos tomemos 20 segunditos y tienen un lapicelio y una hojita que vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio para cada uno de ustedes, ya el que quiera lo comparte al final o en el momento que quieran hacer preguntas, de un ejercicio que vamos a hacer ahorita para que miremos qué tan motivados estamos con lo que hacemos, con lo que trabajamos y con lo que decimos. Pero entonces, les doy un momentico para que por favor cojan un lapicito y una hoja y ahorita, más adelantico, hacemos el ejercicio. Bueno. ¿Qué factores nos motivan? Tenemos tres muy interesantes, que es la autonomía. Es dirigir nuestra propia acción, tiene que ver con la libertad e independencia, tiene que ver con el trabajo, con nuestro tiempo. Qué rico poder uno manejar el tiempo y poder confiar en las personas cuando dice, me tengo cita médica, llego a las 9 y media, llego a las 10, pero sabemos que esas dos obras no representaron mucho porque es una persona que trabaja tan bien, tan motivado y siempre, siempre tiene todo al día y no está con las excusitis. Porque no hay cosa más horrible y pasa. Y hay personajes de las empresas, no, es que estoy muy ocupado, es que me salen muertas. Y ese es un tema de orden, de gestionar, de delegar, que también lo vamos a ver enseguida. De gestionar nuestro propio tiempo. El tiempo es disciplina, la puntualidad en la entrega de un informe, la puntualidad en una reunión, la puntualidad en todo eso. Ah, no, pero ¿qué es que tan rayada? No, es que eso hace parte de la motivación, de la productividad, de poder dar y de ir más allá de donde nos piden. Que es lo que en sí quieren las empresas, pero que nosotros como profesionales, como personas, como empleados, así no seamos profesionales, sino tecnólogos técnicos. Es más, si somos empíricos. Nada más con el hecho de saber que me gusta lo que hago, podamos fluir y tener esa acción responsable de nuestro tiempo y nuestro trabajo. Libre de una intervención ajena. Por ahí adelantico tengo una caricatura que se las voy a leer, donde en algunas empresas pasa ese tema de la famosa autonomía que le dan a un coordinador o un líder, pero que al final del ejercicio se hace lo que dice el jefe, ¿cierto? Autonomía. Seguimos con la maestría. ¿Qué tiene que ver la motivación con la maestría? Es algo que me sale natural, que está ligado a mis habilidades naturales. No siempre somos buenos para todo, pero sí para algo. ¿Cuántas personas somos buenas para matemáticas? Pero de pronto no somos tan buenas para dibujar, para pintar, para hacer un cálculo. En un dibujo que me quede bien cuadradito. Pero eso no quiere decir que yo o no sepa o que no soy tan buena profesional porque no sé hacer un cuadro, ¿cierto? Pero sé sumar y restar. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro cuando estamos trabajando. Esa comparación de que, ay, no, él como hace buenos presupuestos. Y como yo no sé, entonces, en vez de reconocer eso y mejor quedarme callado y hacerle daño al compañero, estoy pensando en que él es muy bueno y como yo no soy tan bueno, más bien lo pago a él con otras cosas. Es muy importante que nosotros siempre estemos conscientes de lo que estamos trabajando y haciendo y determinar una mejora continua en nuestro desempeño. Volvernos cada vez mejores en lo que hacemos y disfrutando más de nuestra labor. El poder imprimirle nuestra experiencia y nuestro sello personal. Qué rico cuando nosotros somos expertos en algo o sabemos mucho de algo, poderlo transmitir y también escuchar a otros y saber que esos otros pueden aportar a esa experiencia que yo traigo. Yo siempre he dicho que ese híbrido hoy día de los adultos en las empresas con la juventud que está recién egresada. Es como traer toda esa energía de ellos y ese conocimiento actual versus esa experiencia que tenemos nosotros y poder hacer ese híbrido para poder sacar cosas interesantes y a la vez ponerles ese sello personal, ellos como jóvenes y nosotros como expertos para poder sacar cosas interesantes y de mejora en nuestro trabajo. Pero cuántas veces pensamos nosotros que porque somos más adultos y expertos, entonces, ay no, es que llegaron esos muchachitos aquí a decir y ni siquiera los escuchamos. O sea, nos tenemos que dar esa oportunidad de escuchar a los nuevos, a las nuevas generaciones, a esas nuevas personas que vienen con todo un conocimiento en tecnología, en herramientas nuevas que nos pueden refrescar a nosotros esa experiencia y nosotros versus la experiencia enseñarles a ellos todo esto que estamos hablando, todas esas teorías que nos enseñaron desde la tradición para que de alguna manera tampoco se pierda y no nos quedemos solamente ni en lo nuevo ni en lo de antes, sino que siempre estemos mejorando y estemos conscientes de lo importante que es trabajar en equipo, que es otro de los temas muy interesantes que tenemos nosotros en las organizaciones, saber liderar equipos y el trabajo en equipo para poder apuntarle a una buena productividad, a un buen clima laboral y todas estas cosas que nos motivan dentro de la organización. Y otro factor motivacional que tenemos es el propósito de la empresa, el saber nosotros el sentido de lo que estamos haciendo, de para qué nos levantamos en la mañana, tanto para seguir ese foco y el propósito de la organización, como la vocación que yo tengo para hacerlo para lo que fui contratado. Eso es importante que tengamos esa conciencia de que si nos contratan, y yo dije sí, debo darle ese valor a mi trabajo. Entonces dice el propósito, el anhelo de que nuestro trabajo contribuya a algo mucho más grande, nos ayuda a darle sentido y significado a la labor cotidiana. Claro es que nosotros mantenemos más tiempo en nuestra empresa, aunque cada día tendemos más a darles libertad a las personas en cuanto al tiempo, en algunas empresas para otras el tiempo es muy importante, pero no siempre eso es productividad. O sea, que yo trabaje más tiempo no quiere decir que yo sea más productivo, puedo ser más procrastinador, puedo ser, perdón decirlo, pero también puedo tener mucha pereza o voy a hacer lo que tenía que hacer. Entonces no podemos decir siempre que el que más madrugó, el que más sale tarde, el que más trabaja. De pronto puede ser el más desordenado, de pronto puede ser el que tiene más sobrecarga. Eso lo decía un francés en una multinacional en años pasados, en el 96, 97. Trabajé yo en una empresa multinacional francesa, y Estefan de la Chase, nunca se me olvidará, y lo menciono mucho en las conferencias, porque él decía eso. La persona que trabaja más del tiempo para que fue contratado, puede tener esos tres factores. El primero, desorganización de su trabajo. El segundo, está sobrecargado y hay que contratar a otra persona, o quitarle carga de trabajo y redistribuirla, ¿cierto? Y el tercero, está tan aburrido en la casa que no quiere llegar, o no tiene nada más diferente que hacer, a estar trabajando. Pero ¿hasta dónde se cree el cuento? ¿Por qué no se dedica un ratito a hacer ejercicio, a escuchar música, a un hobby, cierto? Pero no necesariamente nosotros, ni como jefes, ni como gerentes, ni como coordinadores, ni como empleados, puedo decir que yo trabajo más, porque mantengo más tiempo en una oficina. A mí eso me puede decir muchas cosas de las anteriores, pero lo más importante es poder respetar ese tiempo, como también lo dije hace un momento, y lo vamos a ver ahora. Ese gestión del tiempo es el respeto a mí mismo, a mí misma. ¿Por qué? Porque es que nosotros también necesitamos vivir, no podemos vivir solamente para trabajar, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar, y eso es algo que tenemos que tenerlo en claro. Y que nada más por el hecho de que no tengo nada más que hacer, entonces me tengo diciendo que estoy trabajando, y es mentira. De pronto mantengo durmiendo, o de pronto mantengo chateando, o buscando cosas en internet que me interesa, que no es bueno ni malo, pero desde que me generen valor para yo ser productivo, podría ser. Y llevar cosas nuevas a una reunión, podría ser. Pero todo esto tiene que ser conversado, porque de lo contrario puede tener el famoso premio o castigo dentro de la organización, en especial cuando tenemos, ustedes saben que hay diferentes jerarquías, hay gente que es muy incisiva, muy, bueno, unos demócratas y otros autócratas, que es lo que ellos dicen, y así tiene que ser, y como es, entonces es importante que tengamos todo esto en cuenta. El trabajo y la felicidad, definitivamente esto está muy relacionado, por experiencia propia, y en mi caso, y lo hablo como experiencia, desde hace seis años decidí salirme del sector laboral, y de ser empleada, porque realmente estaba cansada, y yo decidía, a veces decía que era la empresa, a veces yo, y yo iría dentro del conciencia, y digo, no, 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 es que ni yo estaba generando valor, ni me estaba generando valor en la empresa, yo ya sentía que había cumplido el ciclo, yo como que ya no más, no había para dónde más salir adelante, dije, me voy, ay, no, es que Clara, mi hijo está en la universidad, entonces, no, 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 yo tengo que salir adelante, mujeres que pueden con más hijos, porque no lo voy a hacer yo, y aquí vamos, y aquí vamos trabajando, y yo lloraba un domingo, cuando yo me sentía robando, porque a mí la gente me llamaba, Clarita, ayúdame con una capacitación, ayúdame con una auditoría, ayúdame con una consultoría, en alguno de los temas de normatividad, gestión de activos, gestión de riesgo, no sé qué más cosas, súper rico, y yo decía, ay Dios mío, todo el mundo me pide a mí, que le ayude, que le ayude, y yo con ganas de salirme, entonces llegó un momento en que llegué y dije, no más, no más, y me pareció lo más justo con la empresa y conmigo, entonces, y hoy día siento que soy feliz con todo lo que hago, a pesar de que, como digo yo, no es que uno no tenga problemas, sino que lo resuelve de una manera diferente, sin llevarme la gente por delante, sin llevarme la familia por delante, sin llevarme las personas que trabajan conmigo por delante, entonces, porque tengo mucho trabajo, estoy estresado, entonces debo de hablarle a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, porque tengo mucho trabajo, no tiene sentido, yo digo que eso es falta como de, hasta de personalidad, y de madurez emocional, que son otros temas de habilidades blandas, muy interesantes, donde siempre estamos culpando, famosa palabra culpa, pero yo digo que responsabilizando, desde uno como persona, y no a los otros, el disfrutar nuestro trabajo, el desafiar y entender que el dinero no motiva, solo nos mueve, claro, es que si me van a, si a mí me dicen que me dan 5 millones a final de mes, ¿por qué logro 3.500 suscriptores a una revista, suponiendo de más que yo me voy a esforzar, le voy a decir a mis amigos, ahí sí lo voy a poner todo, pero mi meta mensual son 50, o son 100, pero si a mí me dicen que me dan 5 millones, muy seguramente lo logro, porque voy a sacar ideas de donde no sabía, porque es un factor, que me mueve, pero al final, después de ese bueno de 5 millones, nunca jamás volví a recibir nada, y simplemente la fiestecita de diciembre, el regalito de mamá, el regalito de esto, pero sí, esos son factores higiénicos, como lo decimos, y si no me alcanza el dinero que me pagan mensual, entonces, ¿qué tanto me muevo yo trabajando? Todo eso es lo que, mira, acá hablamos de la esperanza, solo premio o por evitar el castigo, es que si no cumple, entonces ya le quitamos el bono normal, que le dijimos adicional a sus salarios, ¿por qué? porque necesitamos tener más suscriptores, y ahí sí me moví, entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuestionar, cuestionarnos nosotros mismos, y cuestionarnos como gerentes, y como empleados, obviamente, si alguno tiene una inquietud, sugerencia, quiere hablar con todo el gusto, o en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay problema, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿de cómo motivar a las personas? Si estamos liderando un equipo, tenemos que estar conectados con el liderazgo, tenemos que tener sentido de trascendencia, es decir, ¿cómo vamos a trascender con nuestra gente? ¿cómo vamos a evolucionar? ¿cómo vamos a sacar adelante nuestros objetivos que tenemos? todas esas estrategias y objetivos que tenemos como empresarios, o en nuestra unidad de servicio, en nuestro proceso, como le digamos en nuestras empresas, cierto, área, proceso, bueno, la capacidad para emocionar, ah, no, es que yo soy muy seria, muy callada, muy tímida, entonces, yo no soy capaz como de decirle a la gente nada, entonces, ¿qué voy a hacer para eso conmigo? tenemos que buscar las herramientas de cómo motivar, esas personas, porque entonces, si yo estoy emprendiendo, si soy un gerente, y llegué allá a una briscausa, pero no soy capaz de trabajar con las personas como voy a decir, y quise traer esta caricatura que dice aquí, Felipe, ¿podrías ir a comprar la leche? lo siento mamá, no tengo tiempo, y se queda pensando, sin embargo, la gente grande, esa mentira se la respeta, esto aquí en apariencia es mamá e hijo, ¿cierto? pero también en el trabajo, no, estoy muy ocupada, y a veces el gerente nunca tiene tiempo para las personas, ¿por qué será? ¿será que no tengo una respuesta para ellos? Realmente estoy muy ocupada, ocupado, y no gestiono mi tiempo también, para poder escuchar a alguien, ¿qué tal que esa persona traiga algo que me va a generar mejores resultados a mí como gerente? Y con todo el respeto, dármelas de importante, y del doctor o la doctorada, tenemos que tener todas esas cosas en cuenta para poder ser productivos, de hecho, ya cada vez está quedando más atrás el tema de doctorado, ya los jóvenes, a los adultos, les llaman por el nombre a las personas, no como nos educaron a muchos, que sí señora, no señor, con todo el gusto, claro que sí, no, hola, hola Pedro, y es el gerente de la empresa, hola Pedro, ¿bien? ¿bien o no Pedro? Y es el saludo, pero eso no es bueno ni mal, sencillamente, las cosas han evolucionado, y pues uno no necesita que le digan doctor o ingeniero, o ingeniera, o doctor o doctora, bueno, los médicos, porque considero que esto genera cierta libertad, obviamente, también tenemos que saber cómo, cuándo, cuándo y con quién, porque es que hay personas que confunden el tema, entonces una cosa es que yo le diga, hola Pedro, buenos días, ¿cómo estás? que es el gerente, a que yo le diga, hey Peter, o ya, me confunda pues, porque él no exige que se le diga doctor, ni de ninguna manera, y que ya yo me sobrepase con la persona, hay personas que no entienden, el nivel de confianza, y el nivel de jerarquía, que finalmente también es importante tener, entonces también tenemos cuatro tips, para motivar a las personas, y lo decíamos, en alguna diapositiva anterior, donde el tema de definir un propósito, ¿por qué? porque nosotros como líderes, debemos definir un rumbo, una oportunidad, una idea del futuro, que motive, inspire a las personas, eso es algo que, que tiene que ser muy importante, para no perdernos, vea que acá dice, querido futuro, estamos perdidos, envía coordenadas GPS, cuántas veces escuchamos a compañeros de trabajo, y lo escuché muchas veces, en los 25 años que estuve, trabajando con compañeros, pues como empleada, donde decía, oíste, pero es que gerente, no sabemos para dónde van, y qué quiere, un día dice una cosa, el otro día dice otra, ¿a cuánto nos pasa? ¿a cuánto nos pasa? que hemos escuchado, hemos salido a una reunión, donde salimos todos, y entonces, hace ocho días dijo esto, y ahorita otro, entonces, ¿es motivante o desmotivante? ¿eso me genera mi inseguridad? o como, pues como hace ocho días, dije esto, y dentro de ocho días va a cambiar, a lo mejor me quedo relajado, y esperemos a ver hasta cuando se defina, pasa, entonces, esto puede generar un interés, un desinterés en ellos, tenemos que tener objetivos, a corto, mediano y largo plazo, nosotros como empleados y gerentes, tenemos que tener muy claro, qué queremos ya, qué queremos dentro de tres, seis meses, qué queremos este año, qué queremos a dos, tres años, por eso es una planeación estratégica, por eso tenemos que sacar estrategias, indicadores, los propósitos KPI, que tenemos que ir sacando, para poder ir motivando, y sacando provecho, en el buen sentido, de nuestra gente, de toda la gente que nos acompaña, y como bien lo decíamos por allá, pues si les estamos pagando, y para ello les estamos pagando, pero, pero más que decirlo, por el valor del dinero, es el valor, que podemos generar, para mejorar nuestra empresa, entonces, reemplazar ese tengo, por el quiero, eso es algo muy bonito, y en habilidades blandas, es tan bonito enseñarlo, porque es que, yo no tengo nada, que hacer en la vida, yo quiero hacer esto en la vida, me gusta hacer esto en la vida, debo, hay deberes, puede que a mí, no me guste mucho, lavar la ropa, puede que a mí, no me guste subir, y ponerme a barrer, y trapear, cierto, pero puede ser un deber, porque si vivo sola, entonces, ¿qué va a pasar, si no lo hago? Entonces, ese es un deber, que debo cogerle cariño, así no me guste mucho, pero es un deber, no es que tengo, porque tengo, esa palabra tengo, es como, como la palabra culpa, en la vida no hay culpables de nada, hay responsables, ¿qué falta de mí, para que las cosas no se den? tan bueno, cuando uno lo confrontan, en los programas de liderazgo, cuando dicen, no, y ustedes trabajaron en equipo, sí, ah, pero es que yo les dije, y ninguno me hizo caso, no, 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 pero ¿qué faltó de ti, para que te hubieran hecho caso? ¿Qué faltó de ti, para que crean en ti? Y eso, son las cosas, que nosotros tenemos que identificar, para poder, ser un buen líder, y para poder tener, motivado al personal, ¿para qué? para que puedan ser productivos, mire que entonces, si no tenemos un propósito claro, nos vamos a perder, y vamos a necesitar, unas nuevas coordenadas, otro tema que nos cuesta, porque no delegamos, nadie lo puede hacer tan bien, como yo, o como nosotros, ¿qué piensan de eso? Eso es algo muy interesante, a veces del tema de confianza, ¿cierto? No estoy confiando en los otros, para que hagan, o no confío en vivir, yo sé, pero me da miedo enfrentarme, me da miedo decir, soy capaz, y me da miedo decir, yo lo hago mejor que él, porque no, es que a veces somos mejores que otros, pero ese otro puede ser mejor que yo, en otra cosa, es que, es que no es de competencia, dentro de una organización, no es de competencia, me refiero a, al ganar o perder, ¿no? Competencias del saber hacer, sí, pero no la competencia, de que es que yo soy mejor, y entonces miro a todos por debajo del hombro, no, en ese sentido, no, entonces nosotros tenemos que dedicar tiempo a liderar, para poder motivar, hacer una evaluación del desempeño, ojalá personalizada, aunque eso, en algún momento, y en Talento Humano, en alguna conferencia, es interesante verlo, ese tema de, de que rico personalizada, dependiendo, el tipo de empresa que sea, y el tipo de autoridad que tenemos, porque si es un, gerente coercitivo, que no se le puede hablar, que nunca tiene tiempo, que es mejor, entonces ahí se hacer la virtuancia, y poder sacar los resultados, y mantiene hacerle un coaching al gerente, por aparte, pero si de pronto, tengo buen relacionamiento, con toda mi gente, y puedo hablar, y considero que me pueden decir las cosas, y que yo no me voy a enganchar, o le voy a coger, rabia a ese compañero de trabajo, porque me está diciendo, que soy una gerente, que no dejo hablar, o que soy una gerente, que nunca pongo cuidado, aprender a recibir, porque eso es algo, que tenemos nosotros, que aprender a hacer, delegar, y recibir también, lo que no funciona, nosotros como profesionales, tener tiempo es democracia, claro, porque le está dando tu derecho, a hablar a la gente, y pilas con la falta de foco, definitivamente, importante, el foco, el propósito, el objetivo, que ladrones, tenemos de tiempo, la planificación, y la delegación, si no tenemos planeado, difícilmente, tenemos un resultado, y si no delego, pues me voy a ver, corta de tiempo, para ser productiva, para poder entregar resultados, y aceptar, que el otro va a ser distinto, y se va a equivocar, es decir, yo puedo hoy, tener mucho miedo de delegar, pero voy a delegar, y si se equivoca, pues sabemos que delegar, es un proceso de enseñanza, bien lo dice acá, entonces yo enseñé, yo dije, de pronto a veces dicen, que no es del que habla, el problema, sino el que escucha, que a veces se escucha, lo que quiere escuchar, y lo adoro, pero no podemos ser convenientes, con todo esto, que hablamos acá, ¿cierto?, sino que, tenemos que ser justos, y tenemos que ser responsables, de todo lo que escuchamos, y de todo lo que enseñamos, y de todo lo que recibimos, hacerte fanático de la gente, y tener que entender, que todos somos diferentes, quise poner acá, la jerez, todos tienen una función, todos somos diferentes, y nos movemos diferentes, pero eso nos va a animar, somos complemento, y es importante, un equipo debe tener, de todo tipo de personas, y de todo tipo de habilidades, dependiendo pues la empresa, ¿cierto?, hay trabajadores de alta demanda, ¿qué quiere decir?, que les gusta preguntar, que les gusta decir, que les pongan atención, obviamente tampoco estamos, como una mamá o un papá, ¿cierto?, a toda hora va en función del hijo, pero sí saber, y aprender a identificar, como decía por ahí alguien, los dedos de la mano son diferentes, y así son mis compañeros de trabajo, de pronto si tengo hijos, también son diferentes, el trato que le doy al más extrovertido, es el mismo que le doy al tímido, o al que más me da guerra, o al que es más tranquilo, todo ese tipo de cosas, tenemos que tenerla en cuenta, liderando, y en productividad, y no se debe estandarizar el trato, ¿cuántas veces hay?, hay gente que somos muy queridos, y entonces, pero a la gente a veces no le gusta, entonces tenemos que aprender a identificar eso, y manejar un estándar, en mi temperamento, y en mi genio, y en mi forma de administrar, y de liderar, y de pedir las cosas, y de pedir resultados, pero en el trato, sí diferente, o sea, si la persona muy callada, no le gusta entrar, y mucho en las cosas personales, por ahí dice, más adelantico, que tenemos que estar pendiente, de la familia, y de la persona, pero si la persona introvertida, pues hay que respetarse, pero, sí, tratarla bien, saludarla, despedirla, porque es como la mínima regla, de amabilidad, de educación, de truco, organización, ¿cierto?, es que yo vengo a trabajar, y no ser amigo, bueno, eso está bien, eso es respetable también, hay gente que le gusta llegar, y salirse a tomar el tímico, cuando se está conmigo, ah, eso está bien también, ¿eh?, y tenemos que tener, esa malicia, para poder entender las personas, y poder, porque esto genera, motivación, y alegría en la gente, ay, qué rico, se indicó que nos tomamos con el jefe, todos los días, o bueno, tan rico que el jefe, no me obligó a tomar ese café, porque es que no me gusta estar, a toda la gente, yo tenía una compañera, muy brillante, auditora, espectacular, arquitecta, auditora, líder, bilingüe, karateka, y ella decía, Clarita, cuando yo salgo de las capacitaciones, y salgo de la auditoría, quiero llegar a mi apartamento, no quiero ver gente, no me gusta la gente, y yo decía, entonces, ¿cómo hacer?, me decía, yo no sé, y eso no es bueno ni malo, y era excelente, y las calificaciones eran de alto nivel, y la gente se le acercaba, y ella respondía, y era espectacular, pero son cosas, son formas de ser, y aprender a identificar, y me la pedían mucho para auditoría, entonces me decía, bueno, ok, entonces mire, cuidar a las personas, saludar es cortesía, saber el grado de conocimiento, que la persona tiene, no vamos a pedirle más allá, de donde no van a poder, cierto, eso es algo que nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, saber de las personas, y las familias, pero que ya les dije, que también con cuidado, este tema, y el amor trae rentabilidad, con los empleados, con el cliente, la muchacha ya nos trajo aquí el amor, sí, sí, cuando uno, ahora sí como dice, cuando educamos a los hijos, desde el amor, las cosas funcionan mejor, que si los educamos a punta, de solo chancleta, pues como nos tocó a algunos, porque ya hoy día, hasta los pueden demandar, cierto, pero realmente, tratar las personas con amor, con respeto, y no es el amor, de abrazar, de besar, no, es esa fraternidad, y esa cultura empresarial, que yo puedo generar, de respeto y cariño, hay una empresa acá, en Río Negro, muy bonita, que desde la recepcionista, se vive el agrado, y el amor con el que trabajan, y también en las plantas, de unas grandes empresas, que tuve la oportunidad, de estar hace poquito, yo decía, tan rico, desde que uno llega, es café por todos lados, como que todo el mundo, está entrenado, para brindarle uno, cafecito, periquito, capuchino, por todos lados, pues es una empresa, grande obvio, y uno decía, pero todo el mundo, como con el mismo perfil, que uno pensaba, que la misma persona, lo estaba atendiendo, porque era la gente de planta, cierto, y todos tenían que estar, con su uniforme, pero increíble sentir, uno decía amor, desde que llega, y mire que yo digo amor, pero no me acuerdo, ni los nombres, de los cinco, seis, que ofrecieron cosas, pero sé, que me trataron, con cariño y amor, y yo allá volvería, cien mil veces, a hacer ejercicios, con los estudiantes, de la docencia, entonces uno dice, bueno, es ese tipo de amor, a que yo me refiero, de que eso se genera, desde arriba, entonces, cómo intervenir, en el comportamiento, de las personas, nunca te olvides, de agradecer, cómo es importante, te agradecer, y ser agradecido, en la vida, gestionar el humor, es que ese sí es payaso, ojo, en equilibrio, yo digo que algo, también muy importante, aparte de la responsabilidad, en equilibrio, gestionar el humor, listo, no me gusta mucho, que a todas estén riendo, pero bueno, una saludita al día, no está mal, hace parte de pasos activos, de seguridad, de salud al trabajo, eso hace parte, que yo esté motivada, eso hace parte, de que yo ejercite, los músculos de la cara, y quite de pronto, el guiño del estrés, eso del mal género, que me sacó el cliente, o mi compañero, y poner foco, en construir relaciones, siempre he dicho, y es un dicho muy bonito, también, que me gusta mucho, construyamos puentes, no abismos entre las personas, y más en el lugar, donde más mantenemos, que es el trabajo, y el hogar, puentes, puentes con el trabajo, con el jefe, con el compañero de trabajo, con la competencia, suena raro, pero sí, sí tenemos que hacerlo, considero que eso es algo, que nos puede generar, un gran resultado, una buena mejora, y el ser productivos, en nuestra empresa, entonces, qué más tenemos que hacer nosotros, cuando estamos trabajando, dejar de quejarnos, todo el tiempo, qué pereza, cuando uno llega, a donde, alguien en un trabajo, y todo el tiempo, el tema de conversación, si llegue por la mañana, se está quejando, si llegue por la tarde, lo mismo, y si nos vamos a ir, seguimos en lo mismo, dejar de culpar, y criticar a las nuevas generaciones, nos pasa, es que ya llegaron los muchachitos, con su chispura, que, hombre, decimos, pedimos, y que si no son ellos, qué falta de nosotros, empezar a hacer algo nosotros, y buscar la manera de acercarnos, es que, por favor, puedes colocar la música más bajito, será que te ponen los audífonos, hombre, o mirar hasta donde, si no, obviamente, si es permitida la música, todo esto, obviamente, dentro de los parámetros, reglas y normas, que tenemos las organizaciones, y, tenemos que preguntarnos, por dónde hay que empezar, pero nosotros, no siempre está pensando, es que si no estoy contenta, tan sencillo, renuncio y me voy, pero si yo puedo dialogar, si yo puedo hablar, si yo puedo sumerir, si yo puedo dar mi punto de vista, si yo, si está en mí, respetar, si está en mí, dar cariño a los compañeros, porque no, y todos pensamos, en cambiar el mundo, pero muy pocos, piensan en cambiarse a sí mismos, me parece espectacular, esa frase, bueno, ahora, si ya llegamos al ejercicio, todos tenemos lápiz, por favor, díganme, si tenemos lápiz, y una hojita, para que hagamos, este, ejercicio, hola, estamos listos, alguno que me diga, sí, activar el micrófono, y diga, sí, para yo saber, y arrancar a hacerle las preguntas, y entonces, las escalas de calificación, van de, uno, así, que dicen que sí, que dicen que sí, muchas gracias, entonces, el número uno, es nunca, el dos, es muy pocas veces, el tres, es algunas veces, el cuatro, es casi siempre, y el cinco, es siempre, entonces, yo hago la pregunta, y ustedes le dan el valor, de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, y ya al final, miramos el resultado, esto es para ustedes, tranquilo, ya el que quiera compartir, lo comparte, es simplemente para saber, qué tan motivado estamos en este momento, con lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, entonces, primero, los beneficios económicos, que recibo en mi trabajo, satisfacen mis necesidades básicas, ojo, así trabajemos solos, así trabajamos en empresas grandes, pequeñas, así tengamos un emprendimiento, respondamos esto, la primera, los beneficios económicos, que recibo en mi trabajo, satisfacen mis necesidades básicas, dos, en mi trabajo, me encuentro motivado, tres, mis capacidades profesionales, son consideradas en mi trabajo, cuatro, se reconoce mi esfuerzo y dedicación, si se quedan atrasaditos, pueden leerla, está aquí en la pantalla, cinco, mi trabajo me posibilita beneficios sociales adecuados, vacaciones, licencias, seis, los beneficios de salud que recibo en la organización, no satisfacen mis necesidades, siete, me siento seguro y estable en mi trabajo, ocho, me gustaría cambiar de empleo, nueve, mi trabajo me da oportunidad de crecimiento económico y profesional, nueve, diez, he cumplido las expectativas que tenía al comenzar a trabajar, once, me siento con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi trabajo, doce, la tecnología con la que trabajo me permite evolucionar con mis conocimientos, trece, mi trabajo me permite conciliar las responsabilidades personales con los laborales, catorce, soy lo suficientemente flexible para adaptarme a situaciones cambiantes, quince, mis aportes e ideas son tenidas en cuentas y valoradas por mi superior, ocho, el flujo de comunicación en mi grupo de trabajo es adecuado, diecisiete, las relaciones con mis compañeros me motivan a tener un mejor desempeño en mi trabajo, Ahora sumemos el valor que le dimos a cada una de las preguntas. Si quieren notan los resultados, anotan los resultados y ahí se van a dar cuenta el nivel de motivación que tienen en este momento con lo que están haciendo en su trabajo. Si les dio de 5 a 30, bajo. Si le dio medio de 31 a 55, alto de 56 a 80 y muy alto más de 80. Si quieren tomar nota de esos valores y ahí se van a dar cuenta de qué tan motivados y con base en esa motivación se dan cuenta el nivel de productividad también que ustedes están teniendo. Porque uno no cuando está tan motivado no es tan productivo. Se limita a ser y ya para lo que fui contratado y ya. No voy más allá de... Obviamente esto depende de la cultura organizacional, del clima organizacional y todo eso. Bueno, ya tomaron nota. Entonces, cuando vemos toda esta motivación y cuando vemos todas estas teorías, cuando vemos todos estos factores y tipos de motivación, nos damos cuenta que es uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito de una organización. Que todo esto influye directamente en el desempeño, la productividad, la satisfacción, el compromiso y la retención de los empleados. No es lo mismo retener que comprometer, ¿cierto? Pero sí podemos hacer ambas cosas excelentes. La relación directa con el desempeño, la productividad y el trabajo colaborativo. Por ejemplo, un empleado satisfecho y motivado puede ser más productivo y más eficiente a la hora de realizar su trabajo que un empleado desmotivado, total. Pienso que esto nos ha pasado en algún momento en nuestro trabajo. Así sigamos en el mismo trabajo, hay momentos que uno tiene arriba y abajo. Hablamos dentro de esas teorías de la motivación, esos tipos de motivación que tenemos. La intrínseca, que está dentro de nosotros. La extrínseca, que es la que se estimula desde el exterior ofreciendo recompensas, como hablábamos de llegar al tiempo, ganar un bono y todo eso. Los motivos no aprendidos, que son dos normales, pues, que necesitamos los fisiológicos. Fíjense que ya aquí lo hablamos más en la actualidad. Hambre, sed, necesidad de conservar la temperatura corporal, todo esto. Los motivos aprendidos, que es la necesidad de poder cuando el ego de que nos reconozcan, ¿cierto? El prestigio, el estatus, es que yo soy, es que yo hice, por mí fue que la empresa ganó, es que si yo no hubiera estado ahí, que sí, no, y dependiendo la forma como lo manejemos. Motivos combinados, el deseo sexual, el comportamiento materno, la necesidad de bienestar y contacto, pero esos son ya motivos entre personales y ese bienestar que podemos sentir nosotros en la organización. Entonces, ¿qué factores tenemos para motivar en la productividad? Tenemos que tener un puesto de trabajo acorde a los conocimientos, definitivamente es cierto. No es que no nos puedan poner en algo que de pronto sí somos muy capaces, pero nos tienen que dar tiempo y yo también tengo que ser responsable de aprender a decir sí o aprender a decir no, ¿cierto? De acuerdo a estudios y experiencia inicialmente, que normalmente contratamos gente que tenga la experiencia del estudio, porque sabe uno que va a ser un desgaste de pronto si trae a alguien que no, porque nos va a tocar capacitarlo desde el inicio y estar pendiente ahí. Pero eso es importante para que el colaborador esté motivado desde el principio. Las responsabilidades que se le asignan, la libertad en aportación de ideas, definitivamente que nos tengan en cuenta, es muy importante, y el sueldo proporcional a su responsabilidad. ¿Cuántas veces, verdad, la gente trabaja tanto tiempo y el sueldo es demasiado bajito? O una cantidad de responsabilidad, si el sueldo es bajito. Entonces, tenemos que hacer como esa escala salarial o como ese estudio o dar esos beneficios de pronto de tiempo, listo, si no le puedo dar dinero y todos los días me salga a las 4 y los lunes entre las 9, qué sé yo. O sea, nosotros tenemos que buscar muchos actores para motivar a la gente y eso hace que la gente se ponga, ¡qué rico! Yo el día que está camino rápido y me tengo que ir para la casa. Son tips pequeños que nos pueden generar mucho valor en la organización. Oportunidades de seguir aprendiendo y listo. Es que no hay presupuesto para capacitar. Hombre, hay cursos gratis, ahorita webinars. Hay una cantidad de cosas para aprender y darles ese tiempo a la empresa para que, a los compañeros, para que ingresen y aprendan cosas. No, es que yo necesito que produzcan, no le voy a dar esto. Me gustaría que asistiera, pero mejor me voy a hacer el gringo con la información. No, no es importante porque todas las personas queremos seguir aprendiendo. El tema de ascender dentro de la empresa. Hay gente que le interesa mucho ascender y salir adelante. Como les decía hace un rato, no podemos estar 30 años en el mismo cargo. Doctora, perdón, la interrumpo. El ingeniero Rubén Darío tiene una pregunta. Ingeniero, ¿puede activar su micrófono? Buenos días. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días. Dado el tema que estamos tocando, me surge una pregunta. Tal vez esté un poquito desvinculada, pero me parece un buen tema para abordar. Recurrentemente se me ha dado un problema con este tema de la pirámide de Maslow, de la autorrealización. Es muy común que se esté contratando gente que ni siquiera viene del mismo ramo. Y no hablo de gente joven, hablo de gente vieja que viene de otros segmentos hacia ese momento en el que uno se encuentra laburando. Y el objetivo es desarrollarlo. Es mano de obra no capacitada, no especializada. ¿Cómo gestionar el fracaso tanto de la persona como de uno a la hora de capacitar a personal que no da al final el resultado? Bueno, esa es una conferencia que acabamos de tener ahora en junio de cómo gestionar el fracaso en los diferentes ámbitos. Sin embargo, ingeniero, dando respuesta a lo que usted dice, todo esto depende y tiene muchos factores alrededor. ¿Cierto? Listo. Podemos estar abiertos a traer gente empírica, no capacitada, adulta, no necesariamente joven, que simplemente dijimos, vamos a traer a gente de 50, 70 años, de 65 años que ingrese a trabajar. Ya venimos con el famoso yo-yo. Yo tengo, yo puedo, eso. Y ver las capacidades. Definitivamente, si la persona no aprendió, ver si la podemos colocar en otro lugar. Y cómo gestionar el fracaso. Definitivamente eso es algo de nosotros aprender. Yo creo que después de pandemia hemos aprendido mucho el tema de resiliencia, de reciprocidad, de saber lo importante que son todos estos vínculos emocionales, no solamente desde el ser humano, sino con nuestras empresas. ¿Cierto? Yo creo que nos volvimos un poco más humanos algunos, porque a otros obviamente sí les generó más inconveniente, pero considero que eso sí depende de la resiliencia que tengamos y de qué tipo de actividad vamos a poner. No sé, ingeniero, qué tipo de actividad, porque si es operativa y definitivamente nos va a generar un tema de seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a tener un accidente, un incidente todo el tiempo con esa persona, a veces aprender a decir no, también es una forma de gestionar. que me siento mal, sí, que no era lo que yo quería y lo que esperaba de este equipo, que ingresé de cinco o diez personas y me di la pela y no me fue tan bien. Tenemos que esa capacidad de liderazgo y de resiliencia que tenemos que tener los gerentes, los emprendedores, la gente que sacamos adelante proyectos, tenemos que hacerlo. A veces uno dice, y me pasó en estos días de ingeniero que tengo un tema de robo de donaciones y yo decía, ¿qué hago si eso es algo que no está en mis manos? ¿Cierto? Porque hay cosas que están en manos de nosotros, pero dígame, ¿yo cómo hago para enseñarle honradez a la gente? O sea, si eso en teoría lo sabemos todos desde chiquitos, pero, pero, hombre, hay personajes que por su condición desde la infancia a la fecha, inclusive desde el vientre, no cambiaron. Entonces, esa es la capacidad que nosotros tenemos que tener de comprender y entender que por más buenas intenciones que tengamos, por más buenas intenciones de generar un ingreso o un empleo a las personas, aprender a decir no, no sé si queda bien la respuesta o quiere preguntar algo más. Gracias. Digamos que personalmente lo que me ha ocurrido es la parte técnica. Trabajo en temas relacionados con mecánica, en la parte de ajuste de precisión en los mecanizados y es difícil, o ha sido la base del fracaso muchas veces, las matemáticas, la presión, la lectura de equipos y es difícil pretender reemplazar entidades como el SENA, como las universidades, como los centros tecnológicos a la hora de entrar a capacitar gente, más cuando el nivel de ciertas habilidades que se demanda en este tipo de labor, pues es bastante esquivo o poco o no se logra identificar con facilidad ni siquiera por las instituciones dedicadas a la capacitación y a la formación para el trabajo. Y de pronto factores motivantes de los que hablábamos ahora aquí durante la conferencia, a veces, como hablábamos de esos factores que satisfacen, cierto, uno es el tema del pago, hasta donde para ellos es motivante porque para este tipo de personas en especial, una cosa somos los temas profesionales y otra con el mayor respeto el personal raso que tenemos a veces en obras o en este tipo de empleos que a veces es gente empírica. Entonces, ya empezar a colocar como en el perfil a alguien que como mínimo bachillerato y segundo o alguna técnica si de pronto no lo hay tener algún tipo de incentivo o de bonificación al que mejor lo haga o algo así. Eso es un tema que es interesante de abordarlo pues en porque obviamente hay que gestionar el fracaso pero también mirar qué acción debo tomar para que las cosas me funcionen y no seguir perdiendo ese tiempo trayendo esas personas que de pronto no me están dando lo que yo estoy esperando. Vea que me parece muy acertada o por el menos coherente con su opinión con mi experiencia. Hablemos de una generación anterior gente aún más vieja de lo que soy yo yo tengo 46 años era gente que aunque o conocí gente que aunque prácticamente no sabían leer ni escribir tuvieron la voluntad y el deseo de salir adelante y aprendían trigonometría y eran unos machos con las matemáticas eran muy buenos. Hoy en día una generación más joven que la mía que conozco profesionales que usted les va a preguntar las tablas y les quedan difíciles y lo que hemos venido haciendo ya en varias empresas es reciclar gente que está pensionada pero pues hacia el futuro y hacia el cambio generacional y hasta ya la misma muerte del trabajador y el cambio en la dinámica en los negocios el nivel de adaptabilidad que exige hoy el dinamismo de las industrias pues ya llega a un punto en el que no sabe qué hacer y es la parte de motivación justamente la que o sea tal vez lo que quería preguntar porque me encuentro el uno me encuentro uno como motivar a una persona que simplemente no quiere que nunca se preparó que no tiene la disposición que tal vez tiene una percepción de la vida distante de lo que es la realidad que uno ve en el trabajo yo pienso que desde el reclutamiento del personal hasta el tema de motivación lo que yo le decía a usted además de que la gente de 45 60 años inclusive desde 40 ya está desamparada laboralmente prefieren jóvenes o los prefieren más adultos pero con sueldos más bajitos o los jóvenes pero los jóvenes estamos teniendo ese bendito problema ellos ya no están tan preparados o sea los mismos ingenieros arquitectos médicos de antes muy poco los estamos y los vamos a tener yo no sé dónde vamos a parar pero sin embargo teniendo esta generación de los 40 los 65 años inclusive a veces hay gente productiva más esos factores motivacionales de un horario o sea nosotros somos tradicionalistas la gente que somos de 40 a 50 y algo de años somos muy tradicionalistas y tenemos también que desaprender el cosita entonces de pronto si de pronto no solamente es el dinero porque a veces el presupuesto tampoco va porque si vamos a contratar un poco de gente pero entonces lo que yo decía el tiempo de que ingresen a las 9 y salgan a las 4 se les está pagando pero primero para enseñarles y hacer pues como la evaluación inicial en el reclutamiento y hacer una evaluación de conocimientos y de habilidades y todo este tema de evaluación de la persona eso es muy importante antes de porque una cosa es la buena intención pero si en el reclutamiento y en la evaluación de la persona para no desgastarse uno tampoco como empresario porque la intención es buena pero si la gente no y lo que yo hablaba ahora de la responsabilidad de la toma de decisiones de nosotros como empleados o como gerentes de aprender a decir que es el amigo del hermano de mi esposa que hago pues no aprendió se le capacitó esto no aprendió adiós yo voy para adelante o sea no estoy apoyando a nadie di la oportunidad no aprovecharon adiós pero obviamente desde el principio el reclutamiento y las cosas claras como dice uno con la comunicación lo que no se comunica no existe yo no puedo sumir y como dice bien este señor en el libro de los cuatro acuerdos yo no debo suponer nada en la vida en ningún aspecto pero a todos nos pasa todos suponemos todos inventamos obviamente porque hay silencios que perjudican hay hablar mucho que también perjudica y todo este tipo de cosas ingenieros bueno se nos está acabando se nos acabó el tiempo ya vamos pasamos cuatro minuticos esta presentación la va a tener en la asociación de ingenieros aquí tenemos algunas conclusiones estos son tips todo el tema de productividad y qué hacer para ser más productiva la mala noticia es que el tiempo vuela y la buena noticia es que tú eres el piloto entonces nosotros como pilotos es lo que tenemos que saber cómo vamos a manejar todas estas situaciones incluidas las que el ingeniero nos está diciendo y otros factores de motivación perdón que no tiene que ser solamente el dinero bueno y este tipo de frases que tenemos nosotros a veces es que no paro en todo el día tantas cosas para hacer y tampoco tiempo no veo la hora en que vaya a terminar siempre tardo más de lo que esperaba salgo a las tantas horas del trabajo no me alcanza el tiempo me siento atrapado en el tiempo entonces muy importante gestionar el tiempo en esa productividad y qué barreras tenemos para ser productivos el miedo a cambiar los propios hábitos la incertidumbre de cómo y cuándo puedo empezar la presión del tiempo la falta de voluntad la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que afrontarlos cuántas veces es hablando y hablando del problema y no en vez de hablar de cosas positivas he hecho hice saqué adelante y que no roba el tiempo no es que tengamos poco tiempo sino que perdemos mucho y eso es más cierto o sea cuando la gente dice que no tiene tiempo yo dentro de mí cuánto tiempo de ocio ha tenido y yo lo digo hoy día con mi emprendimiento y con la trabajo con 15 personas yo digo Dios mío es que no he tenido tiempo yo dentro de mí cuántas novelas cuántos chismes hablo por teléfono cuánto bueno una cantidad de cosas las visitas inoportunas las llamadas telefónicas aprender a decir no cierto los whatsapp los correos el internet las reuniones pero los correos si son muy importantes yo creo que eso es de las prioridades que nosotros tenemos que tener como empleados las crisis internas y el procrastinante dejar para después la clave priorizar lo que hablábamos ahora la clave no es priorizar lo que está en tu agenda sino agendar tus prioridades muy cierto acá hay una matriz de lo urgente y lo importante el cómo delegar acá tenemos esta caricatura muy interesante donde el gerente le está delegando pero él le hace una serie de preguntas y él dice que tiene que hacer todo lo que dice este señor entonces conclusión le dijo que él era el cargo del proyecto pero se tiene que hacer y manejar los costos y todo lo que él dice y qué claves para delegar confías en la capacidad que tiene la persona para la tarea y está motivado para la tarea entonces las acciones que tenemos que tener es delegar si la persona tiene capacidad y está motivado confía en la capacidad en la tarea no y si está motivado sí delegar con micro seguimiento si tiene capacidad pero no está motivado vea y él no delega bueno este mayor productividad menos trabajo mayor progreso entonces a mayor para la actividad vamos a tener menos trabajo y más progreso o sea que no el que más trabaja es más productivo estos son otros tips del tema del clima y ambiente laboral de los tonos de voz del calor y todo eso y estas conclusiones ya para terminar me disculpan nos pasamos el tiempo es la eficiencia con la que se utilizan los recursos y talentos para la producción de un bien o un servicio la productividad es una actitud de la mente mejorar continuamente lo que existe ser hoy mejor que ayer es adaptar la actividad de ese conflicto el ingeniero Gerardo Galván sí claro que sí solo tengo una pregunta esta presentación la comparten ingeniero nosotros yo se la envío a la asociación colombiana de ingenieros y ellos se las hace llegar a ustedes ya ellos les mandan el correo con la instrucción para que ingresen algo a vida muchas gracias ok la creencia en el progreso humano definitivamente nosotros somos gente evolutiva para bien o para mal que ojo es aprender desaprender y reaprender hay gente que no evoluciona sino que se queda ahí o sea yo creo que todos debemos progresar pero si nos quedamos ahí hasta ahí llegamos y la herramienta para pronosticar y modificar en lo posible las actividades que generan muchísimas gracias a todos no sé si tenemos tiempo para preguntas todavía un momentico o ya vamos por terminada la conferencia muchas gracias a todos por el tiempo la asociación colombiana de ingenieros y si tienen alguna inquietud con todo el gusto o por correo o en este momento si nos dan permiso que es en la asociación si vamos a dar un minutico para ver si alguien levanta la manito si tiene dudas doctora muchísimas gracias por la información por todo lo aportado gracias por acompañarnos parece que nadie tiene preguntas parece que nadie más tiene preguntas bueno a todos también le damos gracias por participar en las conferencias así nos invitamos a que nos sigan acompañando doctora también invitamos a que nos siga acompañando muchas gracias por la información gracias a todos muchas muchas gracias feliz día para todos gracias igualmente no siendo más entonces daremos por terminada la conferencia que tengan todos muy buen día igualmente gracias 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 Gracias.